La industria del desarrollo de videojuegos en Colombia creció en el último año en un 25%. Se está formando un momento muy, muy bueno, muy interesante para la industria y creo que esa es la imagen que se están llevando también todos los invitados internacionales. El apoyo de la empresa privada y el gobierno es definitivo para sacar adelante estos proyectos. Me parece emocionantísimo lo que está ocurriendo en Colombia, empezando justamente por el apoyo que está dando el gobierno. Están posicionando a Colombia como un lugar importante en el desarrollo tecnológico en las distintas áreas, móviles, videojuegos, que es el área donde yo estoy. Pues básicamente se está poniendo en el mapa con la gente de mayor nivel en cada una de las áreas. Han venido invitados de primer nivel en cada una de estas áreas mencionadas. Diversión, creatividad, mezclados en una sola palabra, entretenimiento.